Hola niños y niñas, que pasen un excelente día del alumno. Felicidades para todos y aquí estamos en el colegio, esperando con mucho deseo el momento en que nos volvamos a reencontrar. ¡Saludos! Queridos alumnos, les deseo que tengan un hermoso día, que disfruten de este día que es el día de ustedes, que lo pasen muy bien y que sigan con esas canas y ese optimismo de pasarlo bien y además de disfrutar todo lo que sus profesores les tienen preparado para este día. Así que un abrazo grande para todos ustedes. Hola niños, quería enviarles un gran saludo en su día. Espero lo pasen muy bien. Lo han hecho fantástico este año, así que desearles que lo pasen muy bien en su día. Descansen y disfruten. ¡Chau! Hola niños, les quiero desear un feliz día. Pásenlo bien, disfruten. Lo han hecho fantástico. Les mando un besito grande, cariños. ¡Chau! Queridos y queridos estudiantes, te envío un gran abrazo en tu día del alumno 2021. Espero y que disfrutes de todas las sorpresas que tus profesores tenemos preparadas para ustedes. Un gran abrazo y nos vemos. ¡Huela! Hola chicos, les mando un cariñoso saludo por el día del alumno. Espero lo pasen súper bien. Les mando un abrazo gigante y espero disfruten estas actividades que les tenemos preparadas con sus profesores. Un besito enorme en especial a mi curso, el sexto B. Que lo pasen súper bien. Los queremos mucho y que tengan un excelente día. ¡Chau! Queridos alumnos, reciban un afectuoso saludo en este sub día. Felicitarlos por el gran esfuerzo que han hecho en cada una de sus clases y actividades. Que tengan un bello día. Quisiera enviar un cariñoso saludo a todos los estudiantes de nuestro colegio en este día muy especial para ustedes. Espero que lo disfruten y lo pasen muy bien porque se lo merecen. Felicitarlos por el enorme esfuerzo que realizan día a día para poder conectarse a las clases online, a pesar del difícil momento por el que estamos atravesando debido a esta pandemia. ¡Feliz día del alumno! Un abrazo para todos. Cuídense mucho. Que estén muy bien. ¡Hola chicos! Quería hacerles un muy feliz día. Felicitarlos por todo el empeño y por todas las ganas que nos han pasado con el nuevo año. Y espero que estén así. Así que que tengan un merecido alcance. Un besito grande y feliz día. Queridos niños y niñas, feliz día del alumno. Que el Señor les bendiga cada día. Que los haga crecer en sabiduría, en amor, en gracia, en edad. Y que sean siempre unos niños alegres y felices. Un abrazo cariñoso a cada uno de ustedes. Los quiero mucho. Hola niños. Muy buen día. Quiero desearles un muy feliz día del alumno. Y que puedan disfrutar junto a sus profesores, a sus compañeros. Es un día especial para ustedes. Un gran abrazo a mi primero básico A. Hoy quiero desearles a todos un muy feliz día del alumno. Que lo pasen muy bien, disfruten y un abrazo grande a la distancia. Hola queridas y queridos estudiantes. Quiero saludarles el día de hoy. Y le doy un mensaje especial a ustedes para que celebren, para que despejen y regaloneen. A todos los estudiantes que les hago clase y especialmente a mi curso. Tercero básico. Besitos. Hola. Quiero desearles un muy feliz día del alumno. Sin duda se lo tienen más que merecido. Nos ha tocado un tiempo difícil. Pero ustedes día a día nos demuestran que con esfuerzo y entusiasmo todo se puede lograr. Quiero desearles también un saludo especial a mis chiquititos de segundo básico A. Decirles que estoy muy orgullosa de todo lo que han logrado en este tiempo. Y que los quiero mucho. Besitos. Un saludo para los niños y niñas del colegio. En especial a los del sexto C que son los de mi curso. Espero de todo corazón que tengan un lindo y regaloneado día del alumno. Un abrazo gigante para todos. Hola. Bueno, les mando este afectuoso saludo a cada uno de nuestros estudiantes del Colegio Hispano de Chile Universitario. De desearles que sea un día lleno de sorpresas. Que sea un día divertido, diferente a lo que hacemos comúnmente. Y también en especial quisiera mandar un saludo a mi curso, el segundo básico B. Decirles que los quiero mucho, que ya ocupan un pequeño espacio de mi corazoncito cada uno de ustedes. A la distancia les mando un beso enorme. Los quiero muchísimo y pronto nos volvemos a ver. Hola, les quería enviar un saludo muy grande en este día del alumno y a todos los niños del colegio. Espero que tengan un muy lindo día, que disfruten, que lo pasemos bien. Y también en especial les quiero enviar un saludo a mi curso, el primero básico B. Que tengan un lindo día y que lo disfruten, cariño. Mis queridos niños, muy feliz día. Les mando un abrazo enorme, enorme, enorme. Tienen más que merecer esta celebración porque se han esforzado un montón. Así es que estoy súper orgullosa. Que sigan trabajando. Besos las dificultades que estamos enfrentando. Espero mañana descansen y disfruten. Un beso grande. Hola chicos, espero que se encuentren bien. Les quiero enviar un cariñoso saludo. Espero que descansen, disfruten este día de estudiante. Y por sobre todo, para poner energía para lo que quieran estimar. Chao. Chao, Leves. Hoy los quería saludar y felicitar por este día del alumno. Espero que la pasemos muy, muy bien. Les mando un beso y un abrazo gigante. Bye. Bye. Aplausos. 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 Aplausos.